Hola, soy Cristian de Chef Fugota y les voy a contar la historia de mi tatú. La historia de mi tatú es de una convención en Buga, me fui con unos parceritos, me hicieron un tatú en el brazo, terminamos muy rápido y quedamos desparchados. Y un parcero me dijo que si jugábamos triki, tomándonos unas polas. Yo le dije que sí, muy inocente fui y saqué una hoja y un esfero. Y mi parcero se cagó de la risa y me dijo que quería hacerme el triki en la pierna. Empezamos a jugar el triki en mi pierna, pasaron dos tatuadores más y se animaron a hacer un triki en mi pierna. Y después llegó mucha gente, llegó gente de la convención y se animaron otros tatuadores a jugarse un triki en mi pierna. Esa es la historia de mis trikis en las piernas.